Con información de Gabriela Jiménez el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al expresidente Vicente Fox de haber frenado la estrategia de Pemex contra el Huachicol en 2004. De acuerdo con el mandatario, Vicente Fox eliminó un artículo transitorio del presupuesto 2004, el cual permitió el tráfico de gasolina robada. En el presupuesto de 2004 se aprobó un artículo transitorio para que se adquiriera una sustancia y se marcara la gasolina y evitar el robo, para distinguir la gasolina robada y la gasolina de Pemex. ¿Qué creen que pasó? El Ejecutivo en ese entonces, y no voy a mencionar nombres, presentó una controversia. Para quitar ese artículo transitorio y la Suprema Corte le dio la razón al titular del Ejecutivo. López Obrador destacó, que se tiene que dar a conocer la información, porque se piensa que el robo de combustible es algo que viene del sexenio pasado y no, viene desde antes. Manifestó que los mexicanos deben conocer todo lo que no se hizo en gobiernos anteriores para frenar el robo de combustible y que permitió que creciera a lo largo del país. En otras ocasiones, López Obrador ha señalado que fue en el sexenio de Fox Quesada cuando las autoridades ayudaron a construir una red de distribución alterna en Pemex. Chau.